No soy malo, pero por ti me puedo volver Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer Qué clase de visaje, como ese culo levanta ese traje Llegué de la usa y cositas le traje No poder verte me causa coraje No soy malo, pero por ti me puedo volver Tú eres el error que yo con gusto quiero cometer Qué clase de visaje, como ese culo levanta ese traje Llegué de la usa y cositas le traje No poder verte me causa coraje Hoy canto victoria, si llego a quitarte la victoria Recuerda que estoy yo, esto no es mi historia Y fotos que no borran tu memoria Y tengo la foto desnuda de tu body Y es la que te nunca muestra